Cuando pague la pauta, me voy a decir la marca. Exactamente, estamos abiertos, así que la gente puede venir, ¿verdad? Claro que sí, todavía no compró el todo. Exactamente, está con eso. Le dimos muy poco tiempo para que Henry compre ahí todo. Pero está con su teléfono, Mariano López, ese es el Tupi. Mariano, estamos contigo de nuevo. Sí, muchas gracias, Mariano. Ya estoy acá haciendo una lista de cosas. El tema de lavar, secarropa, es lo primero que necesitamos ahí con Ruth en casa. Y también yo me plancho la ropa. Entonces estaba queriendo llevar esa plancha vertical. Me estaba explicando, Yara, cómo funciona y todo lo demás. Pero Yara, hablando un poco, ¿verdad? El plan que la gente puede tener hoy. Hasta las 6 de la tarde, el horario de atención está fresquito. ¿Le van a esperar igual a la gente? Así mismo, muy buenos días nuevamente. Por supuesto que sí les esperamos a todos para que se puedan acercar. Hoy estamos hasta las 18 horas. Te esperamos, por supuesto, con el mejor café. Así es que tenemos aquí en el showroom de Tupi, cuando vamos a una cafetería donde te ofrecemos cafecito, chocolate, cocido, té, jugo y muchísimo más. Así es que ya sabes, aquí, por supuesto, que nos están ayudando también nuestros amigos de Café Park. Ya saben, vengan, acérquense. Pueden recorrer también con nosotros. Vean todo lo que tenemos realmente, todos los beneficios. Porque ya sabes que si ya sos cliente de Tupi, tu primera cuota recién a los 30 días. También tenemos cobertura nacional. Puedes pagar al contado y hasta en 15 cuotas. Además de eso, por supuesto que el mejor asesoramiento personalizado. Tenemos tres pisos de showroom, dos pisos de mueble para vos completito. Así es que yo te aseguro que lo que estás buscando, sí o sí, aquí en Tupi lo puedes conseguir. Muy bien. Y hablando un poco del tema de las opciones, ¿verdad? Hay todavía acondicionadores de aire que la gente pueda aprovechar. Y además pensando en, hace rato estaba marcando con Vale, de que en marzo, abril ya es tiempo de lluvia, ¿verdad? Ya se nos complica un poco lavar la ropa. Entonces se puede aprovechar esta maratón de jam donde hay espectaculares precios ya para pensar en futuro y comprar un buen lavarropa, por ejemplo. Claro que sí, prepárate ya con todo para lo que es el otoño, el invierno. Contamos con lavarropas, lava secarropas, secarropas también. Tenemos a partir de 6 kilogramos, 7 kilogramos, 12 kilogramos y 14 kilogramos de la marca jam. Que es increíble realmente porque la mayoría de nuestras lavarropas tienen un sistema súper fácil de utilizarlo, algunas son también incluso con pantalla digital. Así es que ya sabes, esta lavarropa, por ejemplo, que está aquí, que es la de 12 kilogramos al va. Es increíble porque además de todo lo que te ofrece, porque tiene 8 en total programas de lavado, además tiene bloqueo anti-niños, así que lo que hace es que vos apretás dos botoncitos por 3 segundos al mismo tiempo y este panel se bloquea. Lo que hace es que la criatura no venga a tocar toda, desprogramar esas cosas. Así mismo, vos programás, haces tu programa, incluso tienen inicio diferido, que es que vos programás en qué momento del día querés que esto inicie el lavado y luego directamente bloqueas el panel con lo que te acabo de mostrar y ya está. Tu lavarropa ya está lista para funcionar en cuanto sea el tiempo en que vos programas. Así que son una de las increíbles oportunidades que tenés con la Maratón Jam de poder comprarte una lavarropa de primer nivel, una lavarropa de confianza y de durabilidad, más que nada, porque eso es lo que siempre buscamos al momento de poder comprar una lavarropa. Una lavarropa que realmente nos dure, que nos sirve y que se adapte a todas nuestras necesidades. Una cosa que dura en el tambor es ese de acero inoxidable, se dice, ¿verdad? Sí, así mismo, de acero inoxidable y es de 12 kilogramos, así que todas tus ropas de cama sin ningún inconveniente los lavas acá, súper fácil. Aparte de eso, también contamos con televisores. Te quiero comentar que tenemos de 32, de 43, de 50, de 55, de 65 pulgadas de la Maratón Jam. Todos nuestros televisores ahora mismo vienen con un soporte de regalo y además de eso, tienen tecnología Linux. La tecnología Linux es un tipo de sistema operativo que lo que hace es que te protege mucho más de los virus. Así que es súper fácil navegar en Internet porque te asegura totalmente de que esta no va a venir con virus. Bueno, aquí el tema de lo que está diciendo es muy importante y te lo dice alguien que iba a comprar un televisor pero tiempo atrás, ahora de acá. Y la tele que yo compré era una tele que vino a la tele sola, sin embargo, ahora con la Maratón de Jam, la brillante oportunidad que ya te viene con el soporte incluso. Ya te viene con el soporte y además de eso, al ser Smart, también ya viene con algunas aplicaciones incluidas como Netflix, YouTube, Navegador, Amazon Prime Video y muchísima más. Tenemos muchas oportunidades para poder aprovechar realmente con precios increíbles. Reingresó la TV de 43 pulgadas que es la más querida realmente porque es el tamaño ideal para poder colocarla en tu sala, también en tu quincho, ¿por qué no? Y te invitamos a que puedas venir, que puedas ver la calidad de cada una de nuestras imágenes y que puedas decir, sí, yo elijo comprar Jam, por supuesto, que es la marca que quiere la gente de calidad superior. Muy bien, entonces, reiteramos, esta Maratón, hoy ya es viernes. Hoy ya es viernes. ¿Y de mañana? Mañana, sábado, también estamos a partir de las 7.30 de la mañana y vamos hasta las 18 horas. Mañana, sábado, es el último día para que puedas aprovechar esta Maratón Jam y te comento que vamos a tener muchísimas actividades, vamos a tener también juegos, vamos a tener increíbles activaciones también aquí, demostraciones de productos para que puedas venir, aprovechar con la familia y poder llevarte ese producto que tanto estás queriendo, por supuesto, de la marca que quiere la gente. Quiero recordar a la gente, ¿verdad? Porque dice que, yo vi en las redes sociales, yo sigo mucho Tupi, dice que hasta el 18 es, y el 18 es domingo. El domingo continuamos por parte de la tienda web que es tupi.com.pey. La gente que lo está viendo ahí desde su celular, en el navegador, en la compu, ahí en su casa, me imagino la actividad familiar, ¿verdad? Te senta en la sala, tu señor al lado de tus hijos y mira que puedes comprar, ¿verdad? Así mismo puedes hacerlo en tupi.com.pey. Y como ya estamos contando en el enlace anterior, que hay también las especificaciones, los tamaños también, las medidas de cada uno de los productos. Entonces, decís, ah, este va genial acá, en esta parte de mi hogar. Y además también, Valeria, le quiero sumar porque acá la charla están los, no sé cómo se necesitan los electrodomésticos más pequeños, como lo que son la sandwichera, la grillera, también están en esta maratón. Claro que sí, también puedes aprovechar en todo lo que es la grillera, la sandwichera, para los mixtos de la mañana, el multiprocesador, que es genial. Puedes procesar carne, puedes hacer chipaguasú, realmente un sinfín de recetas. Y la licuadora, que también la puedes adquirir en esta maratón de la marca que quiere la gente. Y acuérdate que tu primera cubota la pagas de 100 a los 30 días, y ya sos cliente de Tupi, así que aprovecha, porque hasta mañana tenés tiempo de beneficiarte con estos precios increíbles. Hasta las 18 horas te esperamos, porque hasta mañana de manera presencial. Como dijo Yara, domingo, nos hacemos de manera virtual la maratón. Y antes de la tienda web de Tupi, www.tupi.com.py. Hay muchísima gente que está llegando, veo gente que va ingresando todavía, que vienen a hacer las consultas, que vienen a justamente tener todas las infos respecto a los productos. ¿Este es el showroom más visitado del país? Claro que sí, este es el showroom más visitado del país, porque tenemos siempre muchísimas actividades para todos, siempre les recibimos con la mejor buena onda. Tenemos chicas que se encaran la atención justamente al cliente, que son súper buena onda, que son muy amables y también carismáticas. Además de eso, ya puedes pasar directamente a la cafetería, al servicio de un café, un jugo, como estábamos comentando. Y luego ya tu asesor de ventas, justamente te asesora de la mejor manera, te muestra cada uno de los productos con muchísima paciencia, con mucha eficacia y ese producto que vos querés, hoy mismo lo puedes llevar incluso a crédito, porque es súper fácil sacarse un crédito con nosotros hasta en 15 cuotas. Realmente contamos con todas las facilidades y, por supuesto, la eficacia y la rapidez que la gente conoce, sabe y quiere de nosotros. Exacto, así que vale. Y ahora muchísimas gracias. Tupicito también con Tupi. Amalia Marcelo, con Tupi la gente sabe. Gracias, Mariano, por este contacto, a los grandes amigos, amigas de Tupi también, evidentemente por abrirnos la puerta ahí del showroom más completo del país en esta Maratón Yanke, realmente sin perdible. Así es que nosotros terminamos con Amalia el programa y ya vamos a estar por allí seguro. Un abrazo para todos, Mariano, muy amable. Chao, chao. Hasta luego, señor Yeritante. Tenemos más temas para ustedes. Domingos 23 horas, más grande que nunca. O Ju, até eso Dios hizo, me colocó le perto de mi mamá, tan frágil, y mi hija viajando. Colocó una persona que me abraza el tiempo todo.